Nos encontramos en la parroquia Santa Gema, una parroquia tradicional. Aquí mi vieja vivió más de 50 años. Aquí podemos observar una juventud presta al servicio y colaboración en lo que a la parroquia se refiere. Vamos a tomar una declaración aquí, a ver, dime algo, no, dime algo tú, es muy importante que tú en esta forma estés colaborando, que esto es verdaderamente... Porque amó la Virgen y amó Jesús. Ah, ok. Y porque quieres servirle al público. Claro que sí. Dime tú, este, ¿cómo se prestan ustedes para...? Solamente vamos a tener a la Virgen pasar aquí 24 horas. Ah, claro. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? Y, este, como que te da pena, no, 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 habla, habla, eso no va a haber nadie. Nada más ni tú, nada más. Nada más en YouTube y en el mundo entero. Mira, amor, y tú, ¿qué me puedes decir tú del servicio que ustedes prestan? Bueno, que ayudamos a la comunidad y servimos a Dios y a la Virgen. Y nos llena todo. Muy bien, muy bien, parece muy bien. Ayúdenme. Bueno, muchas gracias. Y dan esto, YouTube Hernán 272.